¿Un nuevo tráiler de Amigos Imaginarios? Avance de Bridgerton 3 y película de The Last Running. Estas son las noticias más importantes del día, y no olvides que ya puedes ver en Netflix la película Desaparecer por Completo. La plataforma de Netflix lanzó el tráiler oficial de la tercera temporada de Bridgerton, protagonizada por Nicola Coughlan y Luke Newton. Además, se anunció que la temporada será dividida en dos. La parte 1 llegará el 16 de mayo y la parte 2 el 13 de junio de este año. Paramount Pictures presentó un nuevo tráiler de Amigos Imaginarios, Película que llega este 15 de mayo a cine es protagonizada por Kaylee Fleming y Ryan Reynolds bajo la dirección de John Krasinski. También se confirmó que Angélica Vale y Jordi Rosado formarán parte del elenco de doblaje. Durante la CinemaCon, Paramount comentó que está desarrollando una nueva película live action de Tortugas Ninja, con clasificación para adultos basada en el popular cómic The Last Running. Tyler Burton Smith se encargará de escribir el guión y Walter Hamada producirá la cinta. Recuerda que Desaparecer por Completo ya está disponible en Netflix. Ahora ya te enteras.